¡Oh! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Oh! ¡Vamos! 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 ¡Uy! Ahí tenemos esos resultados de cuartos de final Ahí tenemos el partido que acabamos de finalizar Japón 1 Secundaria de Autónomos 0 Tenemos también la secundaria de los Fulanos 1 Con la secundaria de los Minabonas 1 Y parece ser que en la prórroga le han metido el rabo de toro Y han quedado 3-0 En el tercer partido Tojo Academy 3 Secundaria de Usimachi Serán mariachis mexicanos 3 Y en la prórroga 1-0 por la mínima En el último partido de los cuartos de final Secundaria Irado 2 Sorpresón Secundaria Anahua 3 Vámonos a la semifinal Ahí estamos contra los Fulanos Japón contra secundaria de Fulano Fulanos Claro que quiero seguir ¿A qué te crees que estoy haciendo aquí con el mando? Y nos vamos con esos semifinales Llegamos a las semifinales Japón contra secundaria de Fulanos Fulanitos Hay que tener cuidado con este equipo de los Fulanos Que son gente muy golfa Seguro que revientan Tibia y Peroné A la mínima Ahí tenemos la posición de la grulla De Singrapes Bunapap Partidazo de semifinales Y comienza la semifinal Ahí vamos Vamos a ver si tenemos un poquito más de suerte Marcamos algún gol más Roba Oliver Eso es Balón para Ahí va Balón Cuidado Cuidado Nos vamos Ah Perdemos el esférico Buena Qué buen robo niño Y se la devolvemos Vamos aprendiendo Ahí está Demeloderry Qué buen balón Aldita Cuidado por la banda Se va del primero Se va No podía irse del segundo Era demasiada leña Uh Cómo toca Cómo tocan los fulanitos Cuidado Ah Balón a la tibia Qué buena Oliver Para Marc Lenders Ahí va Marc Roba a Marc Se va Maravanda Qué buena Qué buena Dios Eso es falta Se va solo Qué buen regate niño Vamos Cuidado Se queda solo Se queda solo Dispara Bocajarro Para donde Benjamin Bravo Vamos Con la contra Tocamos Balón Para El equipo De Japón Ah Buscamos la banda Y hemos perdido Bueno Venga Va Va Vamos Con la contra Uh Qué buena Sigue 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 Solo Cuidado Ahí vamos La contra Lo vamos Por banda Vamos A buscar Cuidado 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 Que no lo quiten Qué buena Balón Adentro Marlender Marlender De chilena Uh A puntito Qué buena Mar Qué buena Mar Qué buen Tiro de Marlenders Ahí buscamos la banda Sigue Para Marlender Sigue Mar Oh Ha perdido Mar Quería darlo Todo el lechero Yo yo Qué pasa Bien 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 Se va Mar Del primero Qué buena Sigue Mar Por banda Se va Solo Mar Carga El disparo Mar Pase Mar Vaya Pedazo De pase Y vaya Churro De disparo Se va Mar Lender Se va Mar Y de los tipos Mar Qué buena Se va Mar Y yo Con falta Buena Vamos 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 Sigue 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 Vale Vale Saque De banda Es el momento Aquí podemos Sacar Podemos sacar De donde no hay Tiro Cargón Quería sorprender Mar Lender Con un tiro Pero no ha podido ser Arriba el portero De los fulanitos Robamos Qué bien Vamos Vamos por la contra Vamos por banda Perdemos Esta banda No la veo clara Intentaba robar Bruce No se puede Vamos a tener que buscar A otra banda Porque no lo veo Es Clifford Yuma Eso es Clifford Arriba Sigue 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 Vamos a buscar A la banda Qué bien Nos vamos del 1 Nos vamos de 2 Nos vamos de 3 Cargamos disparo Qué ha pasado 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 Vaya chilena A las manos del portero Es un disparo tremendo Tengo las manos y mi miembro Vaya robo Qué buena Eso es Ah Pierde Pierde Japón Recuperamos Ahí está El gemelo de Rick Balón para Mark Regatea Mark Se va Mark Se va Mark Se va Mark Dispara Mark Disparo del Tigre Dentro del área Chica No Qué ha pasado Defensa Hay defensa Tiene talento Vaya disparo de Mark Gemelo de Rick Chica Paradón Y se acabó 0-0 Se acaba la primera parte Comienza la segunda Hemos terminado la primera parte En punta Vamos a ver si en esta segunda Conseguimos ese gol Balón para Mark Ahí se va Mark Oh Se va Mark Se va solo Disparo del Tigre Mark Para el portero Es el jamón Golazo Gol de Marlen Tremendo hermano Ya como regatea Como lo tumba Como se mete dentro del área Y se Dentro del área chica Dentro del área chica El disparo El tiro del Tigre Parte Manoplas Golazo de Marlen Nos ponemos de nuevo arriba En el marcador 1-0 Vamos por el segundo Vamos a Vamos a intentar asegurar Ahí va Mark Se va a Mark Se va a Mark de 2 Se va a Mark de 3 Se va a Mark de 4 Disparo del Tigre de Mark Cuidado con la defensa Rótula al suelo Como ha caído Ha caído Muerto el defensa Normal Es que el disparo De Marlen De lo ha dejado Totalmente Alicaído Vamos 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 de lujo Para Oliver Se va Oliver Se va de 2 Oliver Ahí sigue Oliver Dispara Dispara Oliver Y golazo Golazo De Oliver Ato Como se ha ido De 3 Oliver Ha cargado La pierna Izquierda Perdón Pierna Derecha Al vuelo Disparo Con efecto Y va Golazo De Japón Golazo De Oliver Y ahora nos vamos Un poquito más Tranquilo Con ese 2-0 Japón 2 Fulanitos 0 Cuidado Ahí va Muy bien Vamos a tocar Vamos a descargar El banda Ahí va Demelo Derrick Y vaya viaje Le acaban de dar Vamos a robar La queda en el suelo Levantate Ahí va Mark Que bien Se va Mark Que bien Se va Mark Sigue Mark Busca la banda Busca la banda Mark Lo tiene claro Disparo Oh Vaya pase Le acaba de dar Al cámara Que buena Mark Quiere jugar Con todo Vamos a robar Vaya robo Que buena Sigue Sigue Oh Se va Cuidado Tom Biker Por banda Pase a la olla Oh Se le ha Trastabillado A Mark Lender La pierna Estábamos a punto De hacer el tercero Barón arriba Que buena En dos tiempos Cuidado Oh Que buena Como ha desmarcado Ahí Y vaya Rueda por el suelo Mark Lender Cuidado Que se va Los fulanitos Quieren ese gol Del honor Pero ahí está Clifford Yuma Diciendo que no Ahí va Oliver Se va Oliver Se va de uno Se va de dos Se va de tres Ay Oliver Que blando Que blando Hace ese tiro Después de lo que ha hecho Ha disparado A la nada Clifford Yuma A ver Clifford Yuma Violencia De Clifford Yuma Disparando Desde doscientos metros A las manos De Castro Para Mark Lenders Se va Mark Sigue Mark Sigue Mark Anda que bien Descargando en banda Balón ahí en banda Balón arriba Mark Lender Chilena de Mark Lenders Para el portero Para adentro Con el portero Golazo de Mark Lender Vamos a ver la repetición Hay que verla Fíjate el pase Por banda De Philips Callahan Chilena espectacular De Mark Lenders Quema Mano Para pecho Y boca De un portero Y sube el tercero Al marcador Ahora sí Ahora sí Estamos empezando A pasarlo bien Toca Toca Japón Toca Japón Espléndido Balón para Para Que bien Que bien Cuidado que se va Mark Lender Descarga en banda Mark Sigue Mark Ahí Cambiando de banda Balón para Mark Lenders Ahí sigue Mark Ahí sigue Mark Busca la línea de fondo Balón a la olla Vaya disparo A su colega El cámara Número 3 Espléndido Mark Pero no El balón era para nosotros Perfecto Ahí se va Oliver Cae Oliver Ha caído Oliver Ha rodado por Terra Plim Kojuma 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 está en ese punto Oh que buena Taconazo Toca 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 Japón Toca Japón Se va por banda Oh perdemos Perdemos Esa carga Ha sido ilegal Pero no hay árbitro Que pite nada El árbitro está totalmente En cama Cama ajena Cuidado que se va Machuma Machuma Hay que robar Hay que robar Cuidado que se bauda Cuidado que se bauda Quima Clifford Espalda de Clifford En boca Se acabó el partido Victoria de Japón 3 a 0 Contra secundaria De Fulanitos Para plantarnos En la final Fui Tocundaria